El Chino Calentano Music En Youtube, en su canal, suscríbanse Ahí que nos ha apoyado Ánimo pues, se llama Cabrón y Vago Saludos para toda la paisanada que anda de aquel lado Echándole ganas Somos la esencia de Michoacán de Tatavero Ahí le va y dice más o menos Así dice He revisado el pasado Lo que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Tomar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso de gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino He aprendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Y así suena la esencia De Michoacán ¡Vale! Pero que tanto es tantito Una Toluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De bendicar amistades Para el corazón No las cantidades De arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Y ahora que aquí estoy parado Se me llenó el pensamiento De los que se fueron Y que me hicieron Hoy me tomo un trago Y me lo pasé Llevo su recuerdo Ahí andamos Ándale pues Ahí andamos Salmión firme Saludos La esencia De Michoacán Gracias por ver el video Gracias.